Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. Os recomendamos que veáis nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Si quieres recibir las últimas noticias de Handi Kerem al instante, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias. Han Ercel, una de las actrices turcas favoritas y de éxito, ha atraído últimamente la atención tanto por su vida amorosa como por su carrera. Sin embargo, los últimos acontecimientos preocupan a su padre, Huseyin Ercel. El conflicto amoroso y profesional que vive el famoso actor sigue sacudiendo el mundo de las revistas. ¿Equilibrio entre amor y carrera, hacia dónde va Han Ercel? Han Ercel, con su belleza y talento, se ha convertido en uno de los nombres más populares de Turquía. Sin embargo, en los últimos meses se afirma que tiene dificultades para mantener el equilibrio entre su vida amorosa y su carrera. La famosa actriz trata de encontrar un equilibrio entre la importancia que concede a su vida amorosa, la participación simultánea en una serie de proyectos y la promoción de su carrera. El amor de Han Ercel, Han Ercel y el apuesto empresario Hackensabank, una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas, confirmaron que estaban enamorados. Las fotos de las vacaciones y las publicaciones en las redes sociales del dúo muestran lo apasionado de su amor. Sin embargo, ¿cómo afecta la intensidad de su vida amorosa a la carrera de Han Ercel? Viento en popa, el éxito de Han Ercel. Han Ercel tiene una carrera de éxito. Ercel, que inició su carrera de actriz muy joven, fue muy aclamada por su interpretación en series como Ask Laftan and Lamaz, Senkalkapm y Alka. También destacó como modelo preferido para muchos anuncios y portadas de revistas. Ercel, que se encuentra en la cima de su carrera, quiere continuar con sus proyectos por un lado y, por otro, mantener viva su vida amorosa. Preocupación del padre Calle Ercel. El padre de Han Ercel, Calle Ercel, está preocupado por cómo la vida amorosa de su hija afecta a su carrera. Según fuentes cercanas, Calle Ercel afirma que su hija lleva un ritmo de trabajo intenso y comprende la dificultad de mantener su relación a este ritmo. Sin embargo, ¿cómo afectará esta intensidad y conflicto a Han Ercel a largo plazo? El ojo del experto, amor y equilibrio profesional. Los psicólogos afirman que para los famosos es todo un reto equilibrar el amor y la carrera profesional. Subrayan que, para conseguirlo, es importante establecer un equilibrio que satisfaga la comunicación abierta, la gestión del tiempo y las necesidades personales. ¿Cómo logrará Han Ercel el equilibrio entre su amor y su carrera? La respuesta a esta pregunta parece que se desvelará en un futuro próximo. Se cree que la famosa actriz podrá establecer este equilibrio con la ayuda de su familia y sus seguidores para mantener con éxito tanto su vida amorosa como su carrera. El mundo de las revistas espera con impaciencia ver cómo logrará Han Ercel este difícil equilibrio. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Queridos amigos amantes de Handi Kerem, transmitiremos las noticias sobre Handi Kerem a vosotros, nuestros valiosos fans. Manténgase en sintonía para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Activa las notificaciones para ser el primero en ver nuevos vídeos y recibir notificaciones. Mantente sano.